Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Señor, yo vengo a ti Yo aquel día cuando me encontraste con mi amor inmenso, Señor, yo te amé. Te amo, te amo, oh Padre celestial, te amo, te amo, oh Padre celestial. Y mi corazón, Señor, te está llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial. A que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste con mi amor en el Tabernáculo de Venecer. Yo aquel día cuando me encontraste con mi amor en el Tabernáculo de Venecer. Amén, amén. Yo aquel día cuando me encontraste con mi amor en el Tabernáculo de Venecer. Oh Señor, yo aquel día cuando me encontraste con mi amor en el Tabernáculo de Venecer. Oh Señor, yo vengo aquí para adorarme contigo vivo feliz. ¡Aleluya! Tú eres justo para mí. ¡Ven contigo vivo feliz! ¡Aleluya! Recuerde ese día. Te amo, te amo Oh Padre Celestial, y mi corazón Señor Te estás llamando A que vengas a morar con tu fuego celestial A que vengas a morar con tu fuego celestial Recuerdo aquel día cuando me encontraste Con que amor inmenso Señor yo te amé Te amo, te amo Oh Padre Celestial Te amo, te amo Oh Padre Celestial Y mi corazón Señor Te estás llamando A que vengas a morar con tu fuego celestial Recuerdo aquel día Y nunca en la vida ayer algo igual Te amo, te amo Te amo, te amo Oh Padre Celestial Oh Señor yo vengo a ti Para adorarte contigo vivo feliz Tú eres gozo para mí Contigo vivo feliz Tú eres gozo para mí Recuerdo aquel día cuando me encontraste Aleluya Te amo, te amo Te amo, te amo Oh Padre Celestial Te amo, te amo Oh Padre Celestial Te amo, te amo Tres gente Sentidos denen tono talento Con todos, grandes, gloria y honor Cuando estemos en gloria A un amor, la historia Diremos de gran vencedor Canten el amor Canten el amor De grito En salsa Para los dedos ¡Cantoso! ¡Aleluya! Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro Redentor A un amor La historia Diremos de gran vencedor El bendito El bendito Diremos de gran vencedor Adelante El ángel En la lucha En la lucha O soldado En la fe Nuestro en triunfo O en poca ¡Cantoso! 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 En la ¡Cantoso! De rodillas ¡Cantoso! 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 Testimonios Testimonios de vida La novia Testificando De su experiencia Con Jesús Dios les bendiga Mi nombre es Carmen Rosa Cordero Asisto acá en la 34 Entre 16 y 17 Barquisimeto Con mi pastor Osvaldo Tonas Les traigo un testimonio De mi bisnieto nieto, que esto se vivió la semana pasada, ¿verdad? A mi nieto y a mi nieta, su hermanita les dio un virus muy fuerte de vómito, fiebre, dolor de cabeza. La fiebre no le bajaba a mi nieto, no le bajaba. Era una fiebre constante. Esto empezó la semana pasada. Yo el primero de mayo estaba ocupada, mi nieta me necesitaba para que la ayudara, la ayudara ahí a llevar los niños al médico, no la pude ayudar. Entonces el jueves de esta semana fue que la pude acompañar porque se enreda porque la niña es pequeña y el niño también. El niño tiene un año y la niña tiene cuatro años y ella se enreda. Me dice que la acompañe al médico. Pero antes de eso ya yo había venido acá a la iglesia, acá donde asisto y le pedí la oración a mis hermanos, ¿verdad? Le dije a mis hermanos que me ayudaran en oración porque el bebé lo tenía muy mal, con esa fiebre demasiada alta. No le bajaba con todo lo que se le daba. Bueno, hermanos, llego yo y cuando llego a la casa después de la oración lo consigo peor. Peor que mi nieta me dice, mamá, abuela, vamos a llevarlo otra vez para el médico porque el niño está muy mal. Bueno, le dije, bueno, prepárate y no iré el viernes para el culto, el jueves no iré para el culto. Eso fue un miércoles, ¿verdad? Y el jueves no pude ir para el culto porque para acompañarla he hecho nuevamente. Bueno, cuando voy, el médico inmediatamente le hizo todos los exámenes al niño y nos fuimos para la casa porque los exámenes los entregaban a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde lo iba a volver a ver el médico. Bueno, cuando estoy presente, estoy con toda la familia de mi nieta, la abuelita por parte de papá, su papá, también hija, que ella también es cristiana. Estamos todos en la sala y yo les digo, bueno, por él ya se oró. Yo no voy a orar más porque voy a debilitar la oración, esa fe se debilita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando en el Señor. Cuando la cosa se pone peor es porque Dios está orando. El diablo se está muriendo. Les digo yo a ellos eso. Y la señora, la suegra de mi nieta, me dice, así es, yo lo creo, me dice ella. Y mi yerno me dice, yo también lo creo. Bueno, se hicieron las 3, lo llevamos al médico y el doctor revisa todos los exámenes y dice, ellos no tienen nada. Mi hermano, a este me provocó pegar salto y salto porque la fiera era muy alta. Ellos no tienen absolutamente nada. Ellos lo que tienen es un pequeño virus. Pero como son los toñecos, por eso es que son dorones, la fiebre le sube muy alta. Porque todo es llorar y llorar y llorar. Y entonces, yo miro a mi nieta, mi nieta se ríe. Y hoy en día, bueno, hoy, le estaba diciendo porque ahorita me dijo, abuela, le volvió a subir la fiebre. Y ella siga confiando en el Señor que ya el Señor obró. Acuérdense, Satanás está vencido. Todas estas cosas, nosotros como cristianos, se las proyectamos a nuestras familias. Yo a mi familia siempre les proyecto que cuando hay un momento así, es cuando tenemos que buscar al Señor. Ora tú, le digo yo. Ora tú y pídele al Señor. Porque la oración de una madre, el Señor la escucha. Y entonces ella está bien, abuela. Bueno, hermano, esto para mí es una victoria más. Me siento muy contenta con mi Señor aquí sirviéndole. Y a cualquiera que esté pasando por esto, por este virus tan fuerte, tenga su confianza en el Señor, que el Señor lo sanará. Él no nos va a defraudar. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 89. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por la oportunidad que por su amor, por su provisión, por su gracia, Él nos concede del poder ser un instrumento para la gloria del Señor, para que el Espíritu Santo nos hable, para que el Señor cumpla su palabra, para que el Señor cumpla su voluntad en alertarnos. Uno es solo un instrumento. Cada uno de nosotros debe tener la percepción profética en nuestros corazones, la capacidad espiritual de discernir cuando Dios nos habla. Es una gran necesidad del pueblo del Señor, la capacidad espiritual para discernir cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Porque si nosotros no tuviéramos esa capacidad, usted no podría saber si lo que yo le estoy diciendo, bajo inspiración del Espíritu Santo, usted no sabría si es Dios o no. Porque si usted se basa en lo que otro le dice, ese es de Dios, entonces usted tiene una convicción o una posición de segunda mano. Para no decir revelación. Una revelación de segunda mano. Otro le dijo que era correcto. Otro le dijo, puede escucharlo con toda confianza. O también puede pasar que otro le diga, no escuches a ese hermano. No lo escuches. No, ni siquiera nada. Lo que él habla no es de Dios. Una persona, cuando escucha un consejo, ¿qué es lo que hace el creyente? Juzgar. Juzgar. El creyente juzga lo que oye a la luz de las Escrituras. Pero no un juzgar humano o intelectual, sino un juzgar basado en la guianza del Espíritu. El Espíritu es el que confirma la palabra, no el credo de un hombre, no la opinión de un hombre. El Espíritu es el que vivifica al corazón del hombre y la mujer que algo es verdad. Yo he escuchado mucho esa expresión. Lo digo con todo respeto. Cuando dicen, Dios lo habló en la eternidad, un profeta lo habló y yo lo creo. Eso suena muy bien. Ojo, escuchen lo que estoy diciendo para que no malinterpreten. Eso suena bien. El problema es cómo voy a saber cuando algo es la verdad o no, porque otro me lo diga. No, yo tengo que tener la convicción espiritual, la revelación espiritual. Escuchen, para yo saber que lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando es de Dios. Ahora, no se trata de menospreciar el consejo de su ministro o el consejo que se le dé aquí. No, no se trata de eso, sino que cada creyente debe tener la percepción profética. Un cristiano no juzga en base a una revelación de segunda mano. Eso es una realidad tan grande como que yo estoy aquí y que usted está escuchando. Un cristiano no debe juzgar humanamente ni intelectualmente, sino basado en la revelación del Espíritu Santo a su corazón de la palabra. El Espíritu le va a confirmar que lo que se dice y lo que se hace es conforme a la palabra. Por eso es que la novia no puede ser engañada, porque el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad, hace que el creyente pueda discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Cuando ese hombre o esa mujer pudiera ser también, hablan conforme a la palabra. Las denominaciones predican basadas en la misma Biblia que nosotros tenemos. Pero ¿cómo sabemos que lo que ellos predican está errado? Porque nos dicen que están errados. Está bien que nos digan su visión. Ojo, pero usted debe tener una experiencia con la revelación. Porque si usted no tiene una experiencia con la revelación, en el día de mañana, usted va a ser confrontado, quiera o no quiera. Yo lo aprecio y lo amo, en el amor del Señor, pero yo no podría estar las 24 horas velando que nadie se le acerque a alguien que no crea conforme a la palabra. No puedo, escapa de mis manos. E igual su pastor tampoco puede hacer eso, aunque él lo ama a usted. Pero usted, quien me escucha, debe tener la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo, revelación, para saber que lo que se les dice en esta hora es la verdad. Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando nos paramos detrás de este púlpito y damos la verdad, porque sabemos que es el Espíritu Santo. Yo tengo esa convicción. Yo he experimentado la revelación de Dios. ¿Y qué es lo que hace la revelación de Dios? Une Génesis con Apocalipsis en una conexión perfecta por toda la Biblia. Y no solamente eso, la revelación une la Biblia con el mensaje de la hora perfectamente. El mensaje de la hora pasa por todas las pruebas que cualquier denominación o incrédulo pudiera decir, porque fue inspirada por Dios y todo aquel que tiene el Espíritu Santo y que tiene una experiencia con Dios, con la revelación que tiene comunión con Dios, sabe que el mensaje de la hora es la verdad. El mensaje de la hora no se recibe por intelectualidad. Dios revela la palabra a los corazones de los hombres y las mujeres, muestra la verdad y el hombre dice, pero esta es la verdad, hermano. Lo que el hermano Brahan dice es la verdad. Pero no creen porque si lo cree el hermano, yo lo creo. No. O esa era la iglesia de mi mamaita querida. Yo creo porque mi mamaita creía allí en esa iglesia. Estaría usted mostrando que no tiene revelación de Dios. O sea, recuerden que la revelación es Dios hablándole al hombre. Dios no le ha revelado su palabra. Usted está en la iglesia por los motivos incorrectos. ¿Se dan cuenta lo que es la importancia de tener comunión con el Señor? Oración y revelación. Eso le va a ayudar a usted a tener comunión con el Señor porque cuando los caminantes de en Maús estaban tristes por lo que había pasado en Jerusalén con la crucifixión. ¿Quién les enseñó la palabra? ¿Quién les abrió las profecías? ¿Quién les testificó que lo que había pasado era lo que la Escritura había profetizado, el Espíritu había profetizado lo que los profetas habían dicho de Jesús? ¿Quién les enseñó a los caminantes de Maús? El mismo Señor, el Espíritu Santo. Dios les enseñó. Se dan cuenta y eran discípulos, pero sus corazones estaban llenos de tristeza y no, en ese momento no entendían algunas cosas. A veces nos pasa que suceden cosas y nosotros no entendemos por qué suceden. Pero cuando viene el Espíritu y nos muestra o nos habla a través de su siervo, el que predica por la palabra y el Señor, el Espíritu Santo, escuchen, hablando a través de su siervo, dice algo y eso va derechito al corazón. Y dice uno, gracias Señor porque me hablaste. Ahora, tal vez el que está al lado no diría eso. Pero usted sí lo sabe porque usted conoce su realidad, conoce lo que estaba en su corazón, usted lo sabe. Usted reconoce a Dios que le habló por medio de su siervo. Y usted le da gracias al Señor porque la revelación, Dios hablándole a usted a través de la predicación, o a través de estos cultos especiales, o a través de la lectura de la Biblia, o a través de la lectura de los folletos del hermano Branham, o escuchando predicación del hermano Branham, o de un siervo inspirado por el Espíritu Santo, cuando Dios le habla, usted dice, eso es conmigo. Dios me está revelando. ¿Se dan cuenta? Dios me está hablando. Dios me está mostrando. Gracias Señor. Yo no entendía. Ahora lo veo. Ahora descanso Señor. Gracias porque tú conoces mi corazón. ¿Se dan cuenta? Eso es comunión. Eso es revelación. Y estos cultos especiales buscan que el Espíritu Santo tenga la total libertad para hablarnos a todos nosotros. Para que el Espíritu Santo pueda revelarnos. Porque no se puede entender el cristianismo sin revelación. Porque la revelación del Espíritu Santo es lo que va uno a identificar la revelación del diablo. Por ejemplo, no podemos estar sin revelación espiritual. Dios nos habla y nosotros entendemos. Sin revelación espiritual no habría manera. Ese es el digestivo. Ese es el vino. Hermano. En la antigüedad el vino era lo que se consumía no para emborracharse, sino para digerir la comida. Por eso cuando en la comunión se tipifica la Santa Cena con pan y vino. El pan que usted se come y el vino que es la revelación es lo que hace que usted lo dijera. O sea, lo entienda. Negar la revelación es negar la palabra. Es negar la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Porque cuando comemos la Santa Cena estamos tipificando la vida del creyente. Y cuando el Espíritu nos da la palabra, imagínese que yo empiece a comer y a comer y la comida se me queda en el estómago. ¿Qué va a producir eso? Y no dijera. Gará de vomitar, aunque sea pan. Pero cuando me tomo el vino, el vino es un digestivo. El vino hace que lo que yo coma empiece a digerirse. El cuerpo humano empiece a digerir ese pan que me acabo de comer. Como la Santa Cena, un pan sin levadura, sin mezclas, ni interpretaciones humanas. No lo comemos y viene. Aún necesita revelación. Hermano. Aunque es un pan sin levadura, necesita vino. Hermano. Ni siquiera que usted tome un mensaje del profeta o tome la Sagrada Escritura, puede usted omitir la revelación. No puede hacer eso. Porque si no, usted no va a entender lo que lee o lo que escucha. Necesita, cuando usted escucha estos cultos especiales, usted necesita tener vino espiritual, revelación para entender. Si no, se le va a empichacar la comida en el estómago, en lo espiritual. Te no va a entender, se va a enredar. Va a sacar conclusiones equivocadas. Porque le ha cerrado su corazón a la revelación del Espíritu. Ha cerrado su corazón a que Dios le hable y le diga, eso es contigo. Arrepiéntete, arregla, hermano. Hermano, ¿se dan cuenta? Aun siendo pan puro, aun siendo pan sin levadura, usted necesita la revelación del Espíritu Santo. Por eso, cuando usted, quien me escuche en esta hora, se sienta a escuchar o a ver este mensaje predicado por el Espíritu Santo, tenga, tenga allí la revelación, el digestivo. Pídale al Señor, Señor, confirma tu verdad en mi corazón. Porque Dios va a hablarle a usted. Es una comunión. Comienza el Señor a hablarle a usted. Comienza el Señor a revelarle a usted las cosas que usted necesita saber. El Espíritu le va a mostrar a usted las cosas que usted debe de arreglar. El Espíritu Santo le va a dar el diagnóstico de por qué usted está fallando en su vida espiritual. El Espíritu Santo le va a decir por qué usted no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido su problema? ¿Cuál ha sido su falla? ¿En qué momento usted dejó de hacer lo que tenía que hacer? ¿En qué momento su experiencia se desvió? ¿En qué momento usted dejó de tener comunión con Cristo? Todo eso lo revela el Espíritu Santo en una predicación. Cuando viene la palabra, eso es con usted. Si usted no ha cerrado su corazón al Señor, Dios va a querer hablarle. Imagínese. Imagínese que usted quiera hablarle a alguien. Y me disculpan los que ven. Y la persona voltea la espalda. Y la persona, pero quiero hablar contigo. Y la persona de espalda. ¿Verdad? Que feo. Que feo. Que feo. Que la persona, pero yo quiero hablar contigo. Y la persona de espalda y no quiere escuchar. Así hacen muchas personas. Le dan la espalda a Dios. Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como un caballero, quiere hablar. Y nosotros no queremos. Y el Espíritu Santo se contrista. Como lo haría usted. Y como lo haría yo. ¿Sabe usted eso? El Espíritu se contrista. Cuando usted cierra su corazón al Espíritu Santo. Cuando Dios le quiere hablar. Porque recuerden el concepto de amor. Que el Espíritu nos dio a nosotros. Es la manifestación de lo correcto. Cuando Dios le quiere hablar a usted. Él lo hace porque nos ama. Todo lo que Dios hace se basa en el amor. Dios nos quiere corregir. Nos quiere ayudar. Él no quiere que usted caiga. Él no quiere que usted falle. Él no quiere que usted tropiece. Él quiere, Jesús, que nosotros crezcamos espiritualmente. Que estemos fortalecidos espiritualmente. Que nosotros, en nuestra experiencia, nosotros podamos decir. Gracias, Señor. Porque me siento fuerte. Me siento sano. Porque tú me has guardado. Y iba yo a este lado. Y el Espíritu me dijo. Ten cuidado. Y iba yo a hacer algo. Y tú me hablaste a través de tu siervo. Y me dijiste. Ten cuidado. Y yo vi que tú me confirmaste eso, Señor. Se dan cuenta. Que Jesús quiere hablar. Y quiere guardarnos. Eso es amor. Amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Así como tu alma está en prosperidad. Dios tiene cuidado en nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y todo eso se basa en el vehículo en el cual Dios hace las cosas. Es el amor. El amor. La manifestación de lo que es correcto. Cuando usted está enfermo y le dan una medicina maluca. Dicen. Pero tengo que tomarme eso. Sí, porque te hará bien. Eso es amor. Pero esa medicina está muy maluca. Muy mala. Muy amarga. Sí. Pero te hará bien. Y la persona que le quiere dar la medicina. Lo manifiesta amor. ¿Sabía usted eso? Porque le está dando lo que lo va a curar. Le está dando lo que lo va a ayudar a que se pare sano. Y después la persona va a decir. Gracias. Porque esa medicina realmente me curó. Aunque es maluca, amarga. Pero me curó. Así manifiesta Dios su presencia en medio de su pueblo. De distintas formas, pero todas basadas en el amor. Por eso, esta predicación de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, se basa en el amor. Porque Jesús quiere que usted identifique la falla en su vida espiritual. Para que en el día de mañana usted lo corrija. Usted lo arregle. Y usted entonces pueda recibir la vida de Cristo. Dios quiere que cuando venga el Espíritu Santo, no impida nada. Es como los cohetes que mandan al espacio. ¿Sabía usted que los científicos que construyen esos cohetes, hacen una minuciosa revisión del cohete? Todos los elementos son chequeados una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando el cohete despega y empieza a elevarse, un cohete espacial es sometido a impresionantes presiones atmosféricas. Escuchen, impresionantes presiones atmosféricas. Y solo una estructura bien hecha puede soportar las presiones. ¿Cuántos desastres han ocurrido? De cohetes, transbordadores espaciales han explotado y han muerto astronautas. Y cuando, y es una tragedia, y eso detiene todo. Y comienzan los científicos a explorar, a armar, a ver los paneles de instrumentos que leían hasta que dan con la falla. Eso fue que había una fisura en tal lugar, por allí, la presión no aguantó. Toda la estructura estaba sólida, pero en esa parte los controles daban que se aumentó la temperatura. Había una fisura y no nos dimos cuenta y el cohete explotó por ahí. Hermano, una cosa colapsó todo el cohete y explotó. Nosotros también estamos a punto de despegar de esta tierra. Y estamos siendo pasados por impresionantes presiones espirituales. Y más en este tiempo. La maldad se ha multiplicado. El pecado se ha multiplicado. La maldad está tan extendida que ahora el amor de muchos se ha enfriado. Y el Señor, para darnos lo que Él quiere darnos, ese cohete tiene que estar ajustado. El cohete de nuestras vidas. Por eso Él nos va a dar los diagnósticos. Porque Él no quiere que cuando llegue el gran día, el cohete empiece y empiece a temblar y no pueda aguantar y explotó. ¿Qué pasó? El tanque estaba vacío. ¿Qué pasó? Tenía varias fisuras y nunca las quiso arreglar. ¿Qué pasó? Tenía una gasolina, un combustible que no era el original. ¿Qué pasó? Los controles estaban desfasados. Los controles estaban descontrolados. Estaba apuntando a otro lado. En vez de ir en línea recta, empezó a hacer zig-zag. ¿Se dan cuenta? La palabra dice que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. El cohete va derechito, derechito al cielo. Pero hay presiones. Porque ¿sabía usted que la mayor presión que sufre un cohete y aún el astronauta es la gravedad de la Tierra? ¡Hermano! Es la gravedad de la Tierra. Se necesitan impensables cantidades. Ni se imagina la cantidad de combustible que necesita un cohete para poder salir de la Tierra. Porque requiere mucha, mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la Tierra, la gravedad está alando el cohete. Y se necesita una fuerza superior a la gravedad que los cohetes proyecten. O, sí, podría ser. Una fuerza superior a la fuerza de gravedad de la Tierra. Para que el cohete pueda salir a la atmósfera espacial. El mundo hace presión para alarlo al suelo. Para que no hagamos el racto. Para que no recibamos el Espíritu Santo. Ala, el mundo ala, es una gravedad. Pero se necesita el combustible celestial. La poderosa fuerza del Espíritu Santo. Que es superior a la fuerza de gravedad del pecado del mundo. Que hará que despeguemos. Pero si no tiene ese combustible, ¿cómo vamos a despegar de esta Tierra? Si no tenemos esa fuerza para vencer el pecado. Para arreglar nuestras vidas. Para obedecer al Señor. Si no tenemos eso, ¿cómo vamos a vencer aquí en la Tierra? ¿Se dan cuenta lo importante de estos cultos especiales? Es la oportunidad de revisar el cohete. El cohete. Tenemos que revisarlo. No queremos explosiones en aquel día. Yo no quiero explosiones en aquel día. Yo quiero que el cohete llegue a la presencia del Señor. Yo no quiero que en aquel día diga, no, el cohete va a explotar. O como la parábola del vino nuevo en odre viejo. Se va a reventar. Tiene que el Espíritu Santo cambiar ese odre viejo por un odre nuevo. Para que la revelación pueda conservarse en ese corazón nuevo. Pero en un corazón viejo no. Tiene el Espíritu que hacer una limpieza. Comenzar a tapar esos huecos, esas ranuras. Ese tornillo. Que está flojito en la estructura del cohete. Eso va a hacer que explote. Tal vez ni despegue. Hermano. Porque aquí en la tierra el cohete. ¡Qué cohete! ¡Qué cohete! ¡Mira el poder de esos cohetes! Pueden verse impresionantes aquí en la tierra. Pero los cohetes son para despegar. El reto es cuando llegue la hora del despegue. Lo voy a llevar. ¡Mira el cohete! ¡Miren! ¡Miren! Como esos motores poderosos. La gasolina. Impresionante. Los astronautas mejor entrenados. Aquí hay astronautas entrenados. Sí. Está muy bien. ¡Miren! No hay cohetes más poderosos. Sí. Puede ser. Pero el reto va a llegar. Y allí. Si existen fisuras. Si existen fallas. Si hay algo que usted, quien me escucha en esta hora, no quiere arreglar, sepa y entienda que en aquel día eso hará que su cohete explote. No me importa quien sea usted. Esa. Eso que usted no quiere arreglar, que usted no quiere confesar. El Espíritu le ha hablado. Y usted resiste al Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Hoy en día usted puede pasear el cohete y mostrarlo en la instalación de despegue. Impresionante. Pero va a llegar el día en que el cohete va a tener que despegar. Hermano, que el Señor nos ayude. Y que eso que usted no quiere arreglar, no sea un impedimento para que el cohete no despegue. ¿Qué pasa que el cohete no despega? Señor, yo no me quiero quedar. Se dan cuenta. Va a explotar. Usted puede estar en la iglesia. Pero si usted no toma las decisiones correctas, ese cohete va a explotar. No va a aguantar la presión de la hora. Porque el poder del Espíritu Santo, que vendrá, tiene que estar en una mecánica correcta. Y allí, el poder dinámico hará que esa mecánica, igual que la parábola del odre nuevo con el vino nuevo, eso se va a hacer uno. Pero si ese odre es viejo, si usted le da la espalda a Jesús y no se suma a lo que Dios está haciendo en este tiempo, entonces, hay grandes posibilidades de que su cohete explote. Y cuántos cohetes van a ser desguazados, destruidos en la gran tribulación. Este cohete que iba a despegar. ¿Dónde está? Ya estás en la Nueva Jerusalén. Así dirá el diablo a algunos, que el Señor tenga misericordia. Y no ibas a despegar. Y la conciencia le dirá a aquel hombre, yo no quise hacerlo. Preferí vivir una vida religiosa en la iglesia y no corregir. Pero está a tiempo de arreglar eso. Está a tiempo de ajustar la mecánica. Todavía hay oportunidad. Por eso, no menosprecie estos cultos especiales, hermano y hermana. Abramos nuestros oídos espirituales. Para que el Espíritu nos hable y nosotros tomemos decisiones. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como el Espíritu nos ha estado guiando para que hagamos las cosas en amor. Porque cuando hacemos las cosas en amor, haremos la voluntad del Señor. Ese concepto, en lo personal, me ha abierto puertas para entender algunas escrituras. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en esta hora. Por eso, les invito a leer dos escrituras en dos pasajes distintos. Una ya la leímos y la vamos a volver a leer hoy. Que es Primera de Corintios 16, 14. Primera de Corintios 16, 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, que es amor. Ahora, eso nos lleva a Apocalipsis, el capítulo, el capítulo, el capítulo, dos. Apocalipsis, el capítulo, dos. Vamos a leer desde el versículo uno hasta el versículo cinco. También en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis dos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir lo malo, o sea, soportar lo malo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero, candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Voy a tomar agüita antes de orar. Dime disculpa. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, es tu amor el que nos tiene reunidos aquí. Es tu amor el que inspira la palabra, el que abre nuestros corazones, el que nos guarda, el que nos corrobora, y el que una y otra vez en amor, tú nos hablas. Entonces, queremos corresponder a ese amor. Queremos corresponder a ese amor con que tú nos amas, Señor. Y que en esta hora nuestras decisiones estén basadas en el amor, para hacer lo correcto y recibir lo correcto que viene de ti. Gracias te damos, Señor. Una vez más, pongo a cada oyente en tus manos. Que el Espíritu Santo nos hable a todos y que tú sanes todo cuerpo enfermo y libertes toda alma oprimida por tu amor. Que la administración del amor sea impartida a cada corazón y que tú nos hables a todos abundantemente. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu, el cual le habló, o sea, le reveló a la iglesia de Éfeso, el Espíritu de profecía. Recuerden los dones espirituales. Los dones espirituales vienen para eso. Los dones espirituales vienen para ser herramientas en las manos del Señor. Para llegar a donde la predicación de un hombre o el corazón duro de un hombre no permite que la palabra obtenga resultados, porque sé que se dice, no necesitamos dones, necesitamos la palabra. Pero es que la palabra es también la manifestación de los dones. La palabra es, los dones es la manifestación de la palabra también. Usted no puede apartar los dones de la palabra. Decir que no es la palabra, es la palabra también. Y si es la palabra, debemos obedecer la palabra. La palabra no es solo lo que yo crea, es todo lo que el Espíritu nos da. Y esa herramienta la necesita usted y la necesito yo para llegar a lo más profundo del corazón del hombre, para sacar lo que esa persona a lo mejor no quiere sacar o no quiere confesar o no quiere arreglar. El Espíritu Santo, a través de Juan, da un diagnóstico a la iglesia de Éfeso. Da un diagnóstico. Había un problema en la iglesia de Éfeso. Pero el Espíritu, basado en el amor, él viene para que ellos se corrijan. Da un diagnóstico, dice cuál es el problema. Va a lo más profundo. Esa no fue una predicación normal de Juan. Eso fue una profecía. Y esas cartas, por si no lo sabían, fueron literalmente enviadas a esas iglesias, hermano. Fueron enviadas. Eso no era algo simbólico. Sabemos, por si acaso lo voy a decir, sabemos que las características de cada iglesia se cumplieron en las edades futuras. Pero también se cumplieron en esas iglesias. Las características de esas iglesias determinaron las características de la edad a la cual esa influencia iba a arropar a esa edad. Por eso, esas cartas fueron una revelación del Espíritu a esa congregación. Escuchen esto. Imagínense que el Espíritu Santo envíale una carta a la iglesia X. Yo voy a dar un diagnóstico de la condición espiritual de esta iglesia. Hermano, no solamente da el diagnóstico, sino que también da la solución. Tendría que ser una iglesia que, como ilustramos hace un momento, le haya dado la espalda a Jesús y diga, yo no quiero saber nada de revelaciones. No quiero saber nada de dones espirituales. No, esa era una iglesia formada y entrenada para obedecer toda la palabra. De hecho, el Señor los alaba. Pero si ustedes han leído las edades de la iglesia, sabrán que allí el Espíritu le habló a una segunda generación de creyentes. De hecho, en la época en que Juan el apóstol escribió esa carta, ya estaba la segunda generación de creyentes de Éfeso. Y el Señor, que nada se le escapa, vio como la iglesia de Éfeso empezó ya no a preocuparse de lo que el Señor decía. ¿Qué querrá decirnos el Señor? Que el Señor nos va a hablar. Sino el hermano Abraham dice, ya ellos se preocupaban era que dirá el vecino. A lo mejor dirá que uno es un fanático. Y ya empezaron a conformarse a la manera del mundo. La expresión, has dejado tu primer amor, implica, basado en el concepto que el Espíritu Santo nos dio, que dejaron de manifestar lo correcto. Escuchen, no era que la iglesia de Éfeso se habían ido a bailar reggaetón comiendo chimó, con mujeres bailando y tomando cocuy. No, no, esa iglesia era una iglesia muy parada en la palabra. Pero ya las obras originales que ellos hacían no eran las mismas. ¿Cómo es eso? La iglesia de Éfeso era una iglesia que oraba, estaba preocupada por no fallarle a Cristo. Estaba preocupada de que ninguna herejía entrara a la iglesia. Era una iglesia que buscaba siempre hacer la voluntad del Señor. Era una iglesia que manifestaba los dones espirituales. Era una iglesia en donde el Espíritu Santo se movía. Miren todo lo que hacía. Hablaba de obras, o sea, la manifestación de lo correcto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Había una sensibilidad para hacer lo correcto. Esos creyentes cuando se arrepentían, no descansaban hasta que recibían el Espíritu Santo. Escuchen, porque ese es el enfoque para este mensaje para usted. Los creyentes de Éfeso no era que se conformaban solo con ser simples miembros de iglesia. Ellos sabían que ellos tenían que recibir el Espíritu Santo. La Escritura dice que cuando Pablo llegó y les preguntó a aquellos discípulos que debieron haber sido el génesis de esa iglesia, ya ustedes recibieron el Espíritu Santo. Ellos no dijeron, no, nosotros recibimos el mensaje de la hora del profeta Elías. Juan el Bautista. Sí, pero ya Juan el Bautista se fue. Y ahora, lo que predicó Juan el Bautista era, reciban al Mesías. Tienen que recibir el Espíritu Santo. Tienen que ahora dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu los va. Juan el Bautista apuntó a Cristo. Esa es la siguiente etapa. Ahora tienen que manifestar a Cristo, hermano. Y la iglesia, esos creyentes, eran sensibles y dijeron, nosotros queremos hacer lo correcto. Y no se pusieron a debatir con el apóstol Pablo, sino que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué demostró eso? Que ellos querían hacer lo correcto. Ellos se dieron cuenta, porque en sus corazones querían hacer la voluntad del Señor. Estaban manifestando. Escuchen la palabra amor. ¿Cómo se manifiesta el primer amor? A veces, uno ha escuchado expresiones de hermanos. Hermano, yo vivía, era contento. Y cantaba y lloraba. Eso está muy bueno. Otros dicen, hermano, ¿cómo oraba yo? Yo amanecía orando. Y lloraba y recibía esas bendiciones. Y ahora, ¿por qué no las recibes? No, porque eso era en el primer amor. Yo he escuchado, con esa misma tonalidad, le he escuchado yo decir, eso era cuando estaba nuevo. Ahora, cuando estás viejo, ¿no vas a amar al Señor Jesús? ¿No vas a manifestar lo correcto? Eso era lo que el Espíritu Santo fue un reclamo. Ya no te preocupas por hacer mi voluntad. Te conformaste. Yo sé que Jesús me ama, de verdad. Pero no querían hacer la voluntad del Señor. Sí, yo sé que Jesús me ama. Jesús no ha dejado de amarnos con su primer amor. Pero nosotros sí, dejamos de amarlo con esa preocupación, esa pasión. Esa debe ser la actitud, cuando aceptamos al Señor, que nos debe llevar al bautismo del Espíritu Santo. Ese amor debe permanecer, no solamente para recibir el Espíritu Santo, sino para crecer espiritualmente. Porque si perdemos ese deseo de manifestar lo correcto, o sea, la voluntad del Señor siempre en nuestras vidas, va a llegar un momento en que no nos va a preocupar si lo que hacemos o decimos está correcto o no, o que el Señor le agrade o no. No nos va a preocupar eso. Antes estaremos más preocupados por lo que diga el vecino, por lo que diga el amiguito o la amiguita. Ah, mira, ahora te la pasas con falda, ¿por qué no te subes la falda? Y la amiguita, la hermanita, la jovencita, en vez de escuchar al Espíritu Santo y amar a Jesús, o sea, manifestar lo correcto, empieza a escuchar la voz del diablo hablando a través de esa vida. Esas amigas pueden ser amigas. ¿Y qué pasa? Ya muestra inconformidad con la falda larga, que la quiere más corta, que se le vean las piernas. Ya el mundo le dice, tú no te fastidias de estar en la iglesia todo el tiempo. En el primer amor, yo quisiera más bien estar día y noche en la presencia del Señor. Pero la segunda generación escuchaba a los que decían eso, ¿verdad? Es un fanatismo. Yo no soy fanático. Yo voy los domingos y diezmo y ofrendo, pero tampoco así. Yo no voy a estar metido en la iglesia. Yo trabajo. Yo tengo familia, hermano. Yo tengo hijos que mantener. Es más, si me ofrecen trabajo en un bar, yo trabajo en un bar, porque me va a mantener usted los hijos. Eso es falta de primer amor, hermano. Porque en el primer amor, Señor, guárdame de hacer lo incorrecto. Tú me vas a proveer, Señor. Tú me vas a dar la victoria. Pero yo no quiero dejar de buscar. Yo no quiero dejar de congregarme. Yo no quiero enfriarme, Señor. Ayúdame en todo a hacer lo correcto. Y yo, ¿cómo va cambiando la mentalidad de la gente? Ahora tienes que pagar el precio y buscar el Espíritu Santo. No, pero yo no, yo tengo muchas obligaciones que hacer. Cuando estaba alguno que estaba, Señor, ¿qué ha fallado en mi vida? Háblame, Señor. Señor, ¿habré ofendido al hermano? Le habré faltado. Perdóneme, hermano. Si yo dije algo que lo ofendiera, hermano. Yo dije esa expresión, pero yo no quería ofenderlo. Perdóneme, hermano. ¿Sabía usted que los antiguos, yo escuchaba testimonios de los hermanos, había hasta temor de decir la hora maldicha? Si supongamos, faltaban tres minutos para las diez, vamos a suponer. Y uno decía, son las diez. El Espíritu no los dejaba tranquilos hasta que llegaban. Hermano, perdóneme, no son las diez. Faltan tres minutos para las diez. Hoy en día, hermano, eso es una tontería. En el primer amor, ¿no? ¿Se dan cuenta? En el primer amor, ¿no? En el primer amor, hay una preocupación por manifestar lo que le agrada a Jesús. Señor, perdóname, Señor, y va a la vida. Perdóneme, hermano. Son las nueve y cincuenta y siete, supongamos. No son las diez. ¿Por unos tres minutos? Sí, porque estaban en el primer amor que debieron haberlo mantenido. O sea, entiéndase qué significa primer amor. El primer amor que se recibe porque no había recibido amor. El primer amor que manifestó cuando usted conoció a su pareja, usted la amó. No me va a decir que dejó de amar a su esposa porque ahí sí está mal la cosa. Usted no puede decir, no debiera decir, no, ya me acostumbré a ser vieja. Eso no es amor. No. Eso no es amor. Usted debe amarla como cuando la conoció. Mantener el primer amor. Hacer las cosas que a ella le agradan y ella va a hacer las cosas que a usted le agradan. Eso es amor. Así es con nuestro Señor Jesucristo. recuerden que es una relación de amor una relación de pareja una relación de esposo y esposa cuando se conocieron miraban las estrellas esa estrella la está viendo ella en este momento y ella también se ponían a ver la estrellita los dos suspirando ahora no o por lo menos una gran mayoría no hermano ya no hay preocupación dejaron morir el primer amor las obras porque la escritura la está conectando con obras escuchen bien recuerda donde fue que dejaste de obedecer al señor en que momento cambió tu manera de pensar y pídele perdón jesús arrepiéntete eso fue cuando empecé a trabajar que me descuide contigo ya no te trataba con cariño sino con frialdad y a veces ni te saludaba hay que identificar el mal recuerden el cohete hay que identificar la falla recuerda recuerda de donde has caído el amor es el que va a llevar a eso hermano la hipocresía no ni la insinceridad pero que más quiere esa mujer yo me mato trabajando como un burro para que ella me reclame que yo no la atiendo que yo no la amo como antes hermano se dan cuenta usted dirá que tiene de malo que un hombre trabaje como un burro no, nada pero si la esposa dice ya él no me ama como antes o que él la quiera abrazar a ella y ella no me fatidie porque tengo que atender a los niños y vaya para allá pero antes no era así entonces algo cambió eso en lo humano se tipifica a lo espiritual como nosotros nos preocupábamos por hacer lo correcto por agradar a Jesús por esas oraciones en familia esas oraciones en donde nos uníamos todos y orábamos al Señor y y clamábamos y entregábamos nuestros hijos estoy expresando expresiones de profetas entregábamos a nuestros hijos para que el Señor los guardara antes nos preocupábamos porque ninguna influencia llegara a ellos ahora cuando se baja esa preocupación lo que le damos es un celular y solo Dios sabe que cosas verán ellos y usted antes se preocupaba pero ahora no y le dice hijo o hija cuidado con lo que ve por internet porque hay muchas cosas feas hay muchas ideas feas muchas influencias hay muchas cosas que edifican pero hay muchas cosas feas también aprenda a discernir tenga cuidado vea los comportamientos el amor hace eso si de repente lo la la como es una influencia que hay ahorita los emo si usted ve a su hija comportándose como un emo a su hijo comportándose como un emo pele el ojo el amor va a hacer que usted se preocupe pero si no hay esa preocupación entonces llegará a un punto en que ya no va a poder ayudarlo porque descuidó de hacer lo correcto en el amor hay cosas que hoy padres lamentan de no haber de no haberlo hecho porque mis hijos salieron así porque te descuidaste en tu amor hacia ellos les dabas comida les dabas ropa pero no vigilaste sus vidas no estabas pendiente se dan cuenta y a veces cosechan y no es la idea la idea es que todo sea el espíritu santo moviéndose y eso pasó en las iglesias ya no había esa preocupación ese celo porque lo correcto fuera predicado para que el espíritu santo se manifestara eso se perdió se entró en un formalismo y eso hizo que todo creyente que llegue a esa atmósfera entre en un formalismo y no se preocupe por buscar el espíritu santo hermano se dan cuenta lo que produce el dejar el primer amor esa es una influencia que puede arropar una iglesia y todo nuevo creyente llega bajo esa influencia y llega bueno yo creí ya que más quieren de mí pero ya buscaste el espíritu santo ya está estás buscando estás apartando de lo malo ya te bautizaste en el nombre del señor jesucristo le estás pidiendo en oración al señor el espíritu santo bueno yo voy a los cultos además hermano yo recibí el mensaje de la hora eso está bien pero eso no significa que hayas recibido el espíritu santo tiene que haber una confirmación perdón la palabra te es revelada para que hagas lo correcto el señor te muestra para que hagas lo correcto y Dios va a sellar tu corazón en amor porque tú estás mostrando amor y haz las primeras obras se dan cuenta la oración profunda y sincera el deseo de hacer siempre la voluntad del señor ojalá en esa iglesia permitieran los pantalones yo es un fastidio a veces no me dejan trabajar en otras empresas puro andando con falda eso es falta de primer amor porque en el primer amor en la en el hogar de primer amor en la iglesia en del que está en el primer amor en el individuo que está en el primer amor a mí no me importa lo que el mundo diga yo voy a agradar a mi señor jesucristo yo quiero hacer lo que mi señor jesucristo le agrada señor ayúdame a vencer las presiones atmosféricas mundanas que hacen presión a mi vida espiritual para que yo haga lo incorrecto eso son presiones después como llevo comida a la casa son presiones espirituales usted no puede tener fisuras eche fuera toda incredulidad y empiece y empecemos a buscar al señor poniendo al señor de primero en amor hermano poniendo al señor de primero en amor y el señor cuando ve que nosotros lo amamos y lo ponemos de primero ese es amor cuando el señor ve que lo ponemos de primero en todos los aspectos de nuestra vida él me ama y viene el sello de amor el espíritu santo es un sello de amor eso no es un compromiso legal es un sello de amor cuando ve que usted lo ama o sea manifiesta lo correcto se preocupa por obedecer la palabra hace una limpieza en su vida usted se aleja de todo lo que le pueda hacer daño y le afecta en su vida espiritual cuando el señor ve eso dice él me ama ella me ama yo me quiero unir a él a ella primer amor no suelte no deje de amar al señor así un matrimonio se acaba cuando dejan de amarse así como eran novios por eso una iglesia se acaba espiritualmente hablando cuando dejan de amar al señor así con fervor preocupados de bajar la presencia del señor señor yo no quiero explotar en este mundo yo no quiero que las presiones mundanas de este mundo me hagan hacerlo incorrecto las denominaciones están explotadas porque no te aman por eso el mundo ha entrado en esas iglesias yo no quiero que eso pase conmigo dios ten misericordia yo quiero manifestar lo correcto amor lo que es conforme a la palabra y con mis brazos ayudar a mi hermano hermano vamos a seguir adelante vamos a dar nos ánimo el amor de dios no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad lea primera de corintios 13 el amor sufre cuando alguien ha fallado señor ayuda a mi hermano ayuda a mi hermana eso es el primer amor ayúdala el primer amor que uno recibe de jesús que es completico hermano el primer amor de jesús no es parcial es completo y esa manifestación que muchos añoran la han dejado morir por las presiones atmosféricas del mundo su frialdad su maldad ha influido en muchos pero el amor de dios hace que una persona señor ayuda a mi hermano restaura a mi hermano yo quisiera ser un instrumento para ayudar a mi hermano mi hermana hermano vamos adelante dios te va a dar la victoria en esa prueba vea un hermano una hermana fallando hermano yo estoy orando por ti para que el señor te de la victoria hermano tenemos que vencer vamos a vencer dios nos llamó a vencer en el nombre del señor jesucristo pero no a darle a la espalda eso es fruto de alguien que ha dejado el primer amor a comentar a criticar a combatir ese fruto de alguien que ha dejado su primer amor se dan cuenta porque muchos no han recibido el espíritu santo muchas iglesias reciben esa atmósfera de frialdad la segunda generación de éfeso a lo mejor no tenía la misma cantidad de convertidos que la primera porque la primera señor ten misericordia aquí está el mundo de mi vida la segunda generación señor aquí estoy tú sabes que te amo hermano pero el mundano me está presionando señor tú sabes yo voy a decir como nada más cuando yo entre al al templo a ponerle ofrendita al ídolo de siria nada más bueno tú sabes que tu siervo te ama jesús pero yo no estoy con eso porque porque por eso eso es amor enfriado muchos de esta generación ya no tienen el celo de manifestar lo correcto por eso muchos no entienden cuando el señor habla en este tiempo cuando el señor manifiesta en este tiempo su voluntad por eso para que usted pueda entender el movimiento de dios debe volver al primer amor para que usted pueda entender porque el señor quiere manifestar los dones en la iglesia usted tiene que volver al primer amor porque más bien le dará gloria al señor porque habrá instrumentos que hará que muchos hermanos se arreglen muchas cosas de su vida que no entiende porque como decía el profeta altas y bajas o como el cerrucho o aquí y allá es porque las corrientes espirituales las presiones espirituales lo tiran para los lados el espíritu santo lo ala y el mundo lo vuelve a tirar para el otro lado el espíritu santo lo trae en amor y el mundo lo trae para el otro lado como decía el señor una caña meneada por el viento el viento sopla el viento para acá y la caña se tiraba para la derecha si soplaba de derecha a izquierda entonces se tiraba para la izquierda así es aquel que ha dejado su primer amor puede recibir una bendición en la iglesia y se goza y la caña se menea hacia el señor pero cuando sale para el mundo y sopla el mundo y su moda y su costumbre entonces la caña se menea para el otro para el alado del mundo un cristiano está llamado a ser sólido solo la influencia del espíritu santo discerniendo cuando es el diablo con revelación y manifestando el amor de Dios por eso hagámonos un examen y volvamos a hacer las obras como la generación yo no voy a ir tan lejos hermanos del mensaje la generación de los 60 conocían menos el mensaje pero oraban y se preocupaban más hoy se conoce más el mensaje pero se ora menos hay menos comunión menos ¿por qué? porque el problema no es el mensaje el problema es que dejamos las primeras obras de manifestación de lo correcto de la voluntad del Señor entraron otras cosas en nuestras vidas que eso hizo que nos enfriáramos se resfriara ese amor pero el que perseverara hasta el fin ese será salvo hagámonos un examen y volvamos a esa manifestación de lo correcto esa preocupación original que el Señor nos ayude oremos bondadoso Padre Celestial gracias te damos en esta hora Señor que tu pueblo pueda entender la revelación de este mensaje aquí apunta cuando hay un corazón con amor con el deseo de hacer lo correcto tú amas ese corazón y tú lo sellas pero hoy en día muchas iglesias han creado una atmósfera conformista que hace que todo aquel que llegue a esa iglesia también sea conformista y no se preocupa por desesperar y buscar el Espíritu Santo ayúdanos en esta hora que el Espíritu Santo pueda mostrar a cada corazón la condición de su corazón y que no es las modas del mundo o utilizar la iglesia como un club religioso sino como la herramienta que necesitamos para fomentar el compañerismo sí pero para acercarnos más a ti buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura Señor que en esta hora tu Espíritu nos hable a todos y que puedan haber decisiones decisiones como leímos Señor al principio todas vuestras cosas sean hechas con amor basadas en el amor en la manifestación de lo correcto tu palabra no vuelve a ti vacía hará la obra para la cual tú la has enviado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén les invitamos para mañana a las 6 de la tarde hora de Venezuela otra predicación de amor del Espíritu Santo todos los días a las 6 a las 6 de la tarde hora de Venezuela de lunes a viernes a las 3 de la tarde en los cultos de oración en una manifestación de amor en una manifestación de lo correcto eso es una manifestación de amor cuando venimos a orar a la iglesia a pedir por el Espíritu Santo pero revisemos nuestros corazones que no vaya a reventarse el cohete hermano y los domingos a las 9 de la mañana la predicación de la palabra todo por las redes sociales YouTube Facebook y la radio Ebenezer recuerda estamos en el tiempo en que debemos ajustar la mecánica para que la dinámica venga a nuestras vidas volvamos al primer amor eso es lo que nos va a garantizar que lo que hagamos es la voluntad del Señor la preocupación genuina de hacer la voluntad del Señor cuando nuestros corazones esté eso esa preocupación ese deseo entonces haremos lo correcto y no nos importará lo que diga el mundo o el sistema religioso sino que no descansaremos hasta que recibamos el Espíritu Santo que el Señor nos ayude a todos a amar a Jesús o sea a manifestar lo correcto lo que es conforme a su voluntad que el Señor nos bendiga amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición de corrección y de fundamento espiritual para su vida estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora con la visión profética dada por el Espíritu alzarán sus alas y su vista al cielo esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final la verdadera iglesia será una super iglesia una super raza a medida que se acerca a Él ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia que el Señor les bendiga bendiga la palabra de Dios que el Señor tiene de Dios la palabra Gracias.